Siempre en temas relacionados a la salud, la Dirección Nacional de Medicamentos autorizó el uso de la vacuna contra el dengue, fármaco que podría llegar al país en el segundo semestre de 2016. La vacuna contra el dengue es preventiva y está indicada para aplicarse en personas de 9 a 45 años de edad. El año pasado, este grupo poblacional tuvo una prevalencia del dengue de 26,600 casos. Si el año pasado se hubieran inyectado, vacunado a toda la población de 9 y 45 años, quiere decir que únicamente hubieran tenido dengue 13,041 pacientes. De acuerdo con el Director Nacional de Medicamentos, puede surgir efectos secundarios si se usa en menores de 9 años y entre los rangos de edades permitidas serían pequeñas alergias, algo que se han logrado confirmar es un mejor resultado entre quienes ya han padecido alguna de las cuatro cepas del dengue. No está recomendada para aplicar a mujeres embarazadas o que están lactando y tampoco a pacientes que tengan algún grado de inmunosupresión, es decir, que tengan las defensas disminuidas. El Salvador se convierte en el cuarto país en autorizar la vacuna contra el dengue, junto a Filipinas, Brasil y México, quienes ya cuentan con el aval de las autoridades sanitarias. El funcionario reiteró que no se trata de un medicamento curativo. Y en el caso del dengue grave, el año pasado hubo 64 casos de dengue, perdón, 644, y únicamente se hubieran dado, aquí hay un error, 60 casos. Quiere decir que en el caso de dengue grave hay una efectividad de más del 90%. De acuerdo con la Organización Mundial para la Salud, el dengue es la enfermedad transmitida por mosquitos con más rápido crecimiento en el mundo, con cerca de 400 millones de infecciones por año.